Cebollas por doquier y de primerísima calidad. Concretamente, entre 1.200 y 1.500 kilos son los que la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Albacete ha querido donar a la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús. El presidente de Asaja explicaba los dos lados de esta acción. El primero, ayudar con una importante obra social como esta a quien lo necesita. Y el segundo, protestar por la grave situación que atraviesa un sector, el de la cebolla, es un sector importantísimo para una provincia como la de Albacete. En Albacete se siebran alrededor de 7.000 hectáreas de cebollas y que se recogen unas 500.000 toneladas de cebolla. Estamos hablando de más del 50% de las cebollas que se producen en España. Pero no es eso solamente. La cebolla lleva alrededor, en jornales, solamente de siembra y recogida, alrededor de 9.000 jornales. En los tiempos que estamos eso es importantísimo, dar mano de obra. Atraviesan una situación complicada que les ha obligado este año a sembrar entre un 20 y un 30% menos de lo usual hasta ahora. Piden con urgencia una ley que regularice un mercado en el que el agricultor pierde dinero y todas las ganancias se las llevan quienes no apuestan nada, los intermediarios y comercializadores, que son eslabones directos hasta los clientes. Lo que no puede ser es que está costando de producir un kilo de cebollas alrededor de 12 céntimos y que a estos agricultores les estén pagando a dos céntimos, dos y medio y tres céntimos. Pero además el ama de casa lo está pagando en el mercado alrededor de 60-70 céntimos. Todas estas diferencias tan grandes que hay, pues si hubiera un poquito de orden y el que gana mucho ganara menos y el que lo produce ganara un poquito, pues todos ganaríamos. Al ama de casa le costaría más barato, el agricultor se defendería y el agricultor podría dar muchos jornales y en fin, esto es lo que nosotros, además de hacer la obra esta, denunciamos hoy. Desde la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús apoyan al sector y reciben con agrado gestos como este, con los que a través de la Providencia, como asegura la hermana superiora, pueden hacer frente a las necesidades crecientes de su día a día. Hay más de Albacetes, hay más, familias necesitadas vienen más. Y aquí a la puerta, pues vienen muchas familias, que estamos paradas, que si no tenemos para comer y tal. En fin, lo que tenemos es alimentos, porque también recibimos esto de la comunidad agropea, de la Cruz Roja, y entonces pues esos alimentos se consumen en la casa y también porque vienen a pedir, pues también se le ayuda, lo que se puede también. Tras esta primera parada, el cargamento de cebollas ha emprendido rumbo a un segundo destino benéfico con el que seguir ayudando, el Banco de Alimentos de Albacete.